Yo soy el hombre más guapo Que la tierra puede dar Yo sin cosa de pelear Yo peleo a tren de un saco Ay, desde que llora muchacho Esa condición me sigue Ya no hay Dios que me obligue A dejar esa manía Porque eso no es culpa mía Que hay un ser que me persigue Andan haciendo regalos A cualquier hombre valiente Que venga aquí de repente Tiene un hombre atalentado Y se le has hecho de malo Aquí la suerte te sigue Con eso a mi lotería No vaya por mal por fría Porque eso no es culpa mía Que hay un ser que me persigue Chile! Yo una vez tenía una novia Yo tenía una novia más linda que una mentira Le rompí cuatro pastillas para venirme con historia Lo que fue una cosa transitoria Pero si acaso te aflige Haga caso lo grigen Y vaya con mal porfía Porque eso no es culpa mía Que es un ser que me persigue No lo va a eso Ponsela Ponsela Al viejo Antonio Lo goza el chile Tampora Vence el mío José Chaleco ¡Suscríbete al canal!